Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones dio a conocer el estado de los caminos rurales. Ningún camino de ripio está transitable para autos, solo vehículos 4x4 habilitados y con mucha precaución. Se reportan vehículos encajados de querencia a casas, se recomienda evitar transitar por esa zona. En San Blas se recomienda no circular hasta que cesen las lluvias. El camino a la Villa 7 de Marzo, con lagunas, sin mayores inconvenientes hasta el último reporte. El camino a Cardenal Cagliero, denominado El Barrancoso, presenta cerrucho, barro y lagunas. En la Ruta 3, hacia el kilómetro 900, hay mucho barro y lagunas. Repito, la Municipalidad de Patagones recomienda no transitar con autos por los caminos rurales. Solo lo pueden hacer aquellos vehículos que tengan doble tracción, los comúnmente conocidos como 4x4.